Yodad Jiménez, vocalista de Sexo Senado de Venezuela Muchísimas gracias, para mi es un honor poder compartir este escenario con un gran amigo ya desde hace muchos años como lo es Elkin Ramírez Gracias, gracias Vamos a apoyar todos a Yodad, es su primera presentación ¿Ah no? Pues en este escenario, en este escenario Ah, muy bien, en este escenario, él muy amablemente se unió a esta causa Pensé que me estaba regañando Sí, eso está, eso estaba haciendo de bien Ya estoy, ya estoy prevenido No, él muy amablemente se unió a esta causa Los que estamos acá realmente estamos comprometidos Porque sabemos que es la manera más especial para poder verlos nuevamente, compartir con ustedes Y poder invitar a una persona que yo admiro mucho que está próxima a subirse a este escenario Un gran cantante, un gran amigo Un gran pilar del rock iberoamericano Entonces, vamos a ir calentando Vamos a hacer también el acompañamiento con esta canción Lenguaje de mi piel al amigo ¡Lleva Jiménez! Cuando quieran ¡Se encontró con esta canción! ¡Vamos! ¡Lleva Jiménez! ¡ ε Solo he tomado un regaliento Como la ausencia en silencio ¿Quién sabrá lo que yo siento? ¿Cuánto vi sin esperar? ¿Cuánto? Ya no sé ni qué pensar Encuadre de mi piel camino que te lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para avanzar Libre Encuadre de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar Nada, nada Nada, nada Nada, nada... Nada, nada, nada Nada, nada, nada... ulously ¡Muchas palabras para tantos momentos! Y en poco queda, sobre todo, bendecido Mil preguntas sobrevive con tu esquina Jesús, bajo la lluvia me siento triste Cuando vi sin esperar Ya no sé ni qué pensar Tiempo en mi piel, que te lleva a libertad Tiempo y voz, noche que linda para avanzar Dime, tengo la piel en mi piel Conciencia que me duele soportar Y dos nechos, que siento aire al respirar ¡Den weenie! ¡Den ween! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!